¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hacer una pequeña review con swatches al final del vídeo de esta nueva paleta de Zueva. Yo me compré la Warm Spectrum. Nos dice aquí que contiene 15 sombras de 1,5 gramos cada sombra. Ya os dejaré abajo en la cajita de información si es el mismo contenido de sombras que tienen las paletas clásicas de Zueva, pero yo creo que sí, aparentemente me da la sensación que sí. Tiene este embalaje súper bonito que después os enseñaré más de cerca, pero la verdad es que ya solo el embalaje ya enamora. Y después, bueno, se abre como un libro y veréis, bueno, y aquí tenéis las sombras, como ya he hecho la segunda parte del vídeo ya la tengo hecha, que son los swatches, ya las he tocado, pero vienen así las 15 sombras en vertical. Y sinceramente, vamos a hablar, voy a hablaros un poquito, pues bueno, de esta primera impresión que he tenido al tocarlas y más o menos, pues bueno, qué me parecen los colores, qué me parecen los tonos. Yo, de las tres paletas que han salido, la que más me ha llamado la atención es esta, porque la de tonos neutros me da miedo que se pareciera en gran parte a la Cocoa Blanc, que es la que yo tengo, así que me decidí, pues esta era mi segunda también favorita dentro de la colección de las tres paletas que han salido recientemente. Y este negro de aquí, cuando lo he probado, la verdad es que me ha sorprendido porque es mate y es oscuro, bastante oscuro, yo no tengo muchos negros así ni en paletas ni en individuales, así que la verdad es que me irá muy bien y lo he visto muy negro y muy pigmentado. Después esta sombra de aquí arriba, la primera, la WR110, es una sombra bellísima, de este estilo de fondo marrón con los colores, el tornasol turqués arriba, así que creo que tiene que quedar divina sobre el párpado. Esta de aquí me encanta, que es un tono mate así caldera. También me gusta este marrón de aquí, chocolate, este tono de aquí pigmenta súper bien y es muy suave, aunque es así, esta tiene esta textura también algo tornasolada y tiene un tacto suavisedoso. Después las dos que me gustan son estas de aquí, que son los colores más malva, con tonos más lilacios. Tal vez para el ojo, esta de aquí lo veo algo menos porque tiene esta base rosita, no suelo usar mucha sombra yo rosita sobre el ojo, pero como tiene sobre todo la base rosita, pero encima es súper dorada, también pienso que se puede utilizar como iluminador, esta de aquí. Y después, pues bueno, esta parte, esta sombra marrón, pues también nos sirve yo creo para transiciones o para integrar un poquito todos los looks. Y tenemos estas tres de aquí, que son tres mates para iluminar bajo el arco de la ceja, con diferentes subtonalidades, como os he intentado describir, después veréis que me he hecho un lío intentando describiroslo, pero este tiene como un subtono algo más naranja o más melocotón, muy muy clarito. Este de aquí es más blanco, algo roto, y este de aquí un subtono algo más amarillo. Así que tenéis pues tres colores que se pueden utilizar bajo el arco de la ceja, en función de cuál sea el look que creáis. Y después este de aquí, que es más dorada, que tal vez de la paleta es la que menos me entusiasma, esto de aquí. Y luego nos he hablado de este de aquí, que también es un iluminador para, pues bueno, el interior del lagrimal o bajo el arco de la ceja, pero ya irisada, diferente, este ya no es mate. Mis favoritas son, sin duda, aunque no me las he explicado todavía sobre el ojo, pero son este de aquí, el tono violeta, el de al lado, el caldera, este y este de aquí. Y luego, pues bueno, pensad, hay varias combinaciones que se pueden hacer, se pueden hacer un montón, yo creo, con esta paleta, pero tenéis un look muy clásico, que es, si os fijáis, tenéis un negro, tenéis un marrón oscuro, tenéis un marrón más claro, y tenéis este típico tono, pues iluminador, o bien más amarillo, o bien más melocotón, o menos, en función de lo que os guste para iluminar, así que con esta, este, este y este, os podéis hacer un ahumado, porque son todas mates así, y después pum, darle un punto de luz, o lo que queráis, pues con, por ejemplo, la sombra dorada, o nada, simplemente hacer un look sencillo, clásico, mate, ahumado, o bien un ahumado solo negro, también, no sé, esto para las que digáis, bueno, solo hay colores muy fuertes, o muy oscuros, porque yo que sé, a lo mejor ves el naranja, y los violetas, y da un poco de susto, pero no solamente es esto, esto es lo que me gusta de esta paleta, que tiene sus puntos de color extravagantes, y después también tiene, pues su parte más, más clásica, o más básica, o más para todos los días, o para, no sé, pues bueno, clásica, digamos, ¿no? y no sé, y se me ocurre también, pues bueno, con los, con los violetas hacer diferentes, creo que hay un montón de combinaciones posibles, con esta paleta, a mí, pues personalmente, es la que más me ha gustado, me ha gustado, lo que menos me ha gustado es el precio, también lo voy a decir en el vídeo, porque cuesta 36 euros, y si estáis familiarizadas con las paletas de ceba, yo solo tengo una, que es esta, la que os he mencionado, la Coco Blend, que me costó 17,50, y vienen 10 sombras en el interior, así que, por 5 sombras más, la verdad es que los números no me salen, porque tendría que haber costado, pues, algo menos de 30 euros, 28, 30 euros, pero 36, me da una sensación de que el precio se ha disparado un poquito, pero, por el lado, digamos, positivo, voy a decir, que yo no me había dado cuenta, anteriormente, hasta que, vi un comentario en Instagram, ¿no?, de cómo estaban formuladas estas paletas, ¿no?, alguien dijo, bueno, es que esta paleta está formulada sin muchos productos que, pues, a veces, no son tan buenos para nuestra piel, así que, aquí, bueno, voy a intentar leer, porque viene medio, con la letra medio así, pero pone que no contienen parabenes, no contienen aceites minerales, ni fragancias, ni eftalatos, y tiene pigmentación superior, fácil de difuminar, con vitamina E, y hecho en Italia, así que, bueno, son cositas, que, bueno, si, tal vez, alguien no le da, mucha gente no le puede dar mucha importancia, pero, cuando vi que, pues, esta paleta estaba hecha de esta forma, o sin estos productos, y está hecha en la Unión Europea, bueno, no sé, tal vez son tonterías, pero son cosas que me hace mirar esta marca, o este producto, con mejores ojos, aunque el precio, realmente, creo que se ha ido un poquito, un poquito de su línea, ¿no?, de lo que venía siendo, hasta ahora, una paleta. También tengo que decir, todavía no me la he aplicado sobre el párpado, pero la de Coco Blend, sí que me la he aplicado, y las sombras, sobre todo, estas sombras mates, que las vemos aquí, que parecen, bueno, pues, algo secas, cuando cogemos la brocha, y nos la ponemos sobre el párpado, son súper pigmentadas, y me da la sensación que estas de aquí, son exactamente igual, además, bueno, soy de la misma marca, yo me las espero exactamente iguales, así que, a nivel pigmentación, son muy buenas, incluso las mates, pigmentan mucho, y se ve si el color es oscuro, si el color, es, por ejemplo, el negro y el marrón, se va a ver seguro, pigmentado, oscuro y opaco, sobre el párpado, y después, las que son algo así, pues, más, más irisadas, o más tornasoladas, si con la brocha, pues, pierdo un poquito de esa intensidad, siempre, pues, podemos darle más intensidad, aplicando la sombra directamente con los dedos, que yo lo hago, y no tengo ningún problema en reconocerlo, cuando son sombras algo así, más, más irisadas, o más brillantes. Y nada, chicas, se ve esta paleta un poquito más de cerca, ver el interior más de cerca también, los swatches que he hecho de todas las filas de colores, para tener así una idea de cómo pigmentan, de cómo se ven, y bueno, un poquito, pues, los diferentes reflejos que cogen con la incidencia de la luz, os invito a que os quedéis a ver el resto más de cerca, este, esta paleta, empezaremos solamente por el embalaje, que ya en sí me parece precioso, es negro con un fondo, como si fuera algo estrellado, tiene unos puntitos así plateados, esta línea que atraviesa todo el cartón a la que lo movemos, va haciendo, pues, como una especie de anagrama, y la textura de esta paleta es que en sí toda ella es preciosa, es suave, es esta especie de textura de cartón algo sedosita, como algunos libros que también, pues, son así. Y se abre como una cajita, y en el interior, pues, viene la paletita que, en este caso, viene de forma, pues, vertical, por la numeración, y se abre así como un libro. Estos son los colores, vienen 15 sombras en el interior, y, pues, bueno, es el espectro cálido de la paleta. Bueno, vayamos a por la parte divertida que son los swatches. Como os he comentado, esto viene así como un libro, o sea, viene vertical, y vienen numerados, pues, así, en vertical. Así que vamos a por la primera fila, que es el Worm 010, Worm 020, y Worm 030. El que, bueno, voy a poner por primera vez aquí el dedo. Este, el Worm 010 me emociona porque es un color... Así como con un fondo marrón, borgoña, y encima destellos verdes. Voy a ponerlo justo por aquí. Fijaos, es este de aquí, tiene aspecto tornasolado, tiene tornasol, así que hay una base marrón y encima es el típico color, así como verde, medio turquesa. Después vamos a por el Worm 020, que es un tono así gris, más bien gris. Y el tercero, el Worm, Worm 030, es el negro, que de momento en el dedo lo veo bastante negro. Y sobre la piel, pues también, la verdad es que está bastante negro este negro. El tercero de aquí, tenemos, bueno, el Worm 010, Worm 020 y Worm 030. Vamos a por las... Tiene el Worm 070, que es este color... Ah, no, 070, no, 040, perdón, vamos por órdenes. El color caldera, que también tengo ganas de probarlo. Y vamos a verlo por aquí, es este color, típico color así naranja, pero algo marronado, un tipo caldera. Justo al lado, WR 050, que es una base así, entre, no sé, entre malva, con algo rosada. Esta sombra también pigmenta, pigmenta muy bien. Y la WR 060, que es un marrón chocolate. Vamos a poner por aquí. También tiene una gran pigmentación. Así que esta es la siguiente triada de esta paleta. Con tonos algo, pues bueno, este de aquí me... Tengo ganas de probarlo porque es así muy cálido y no tengo ningún tono naranja. Y ya está. Bueno, siguiente fila, WR 070, WR 080 y WR 090. El primero me da la sensación de un rose gold, de un oro rosado. Vamos a ponerlo así. Es sobre todo, me recuerdo un montón, ¿sabéis a qué? Me recuerdo un montón a el colorete de slick, que se llama creo rose gold. No sé si lo digo bien, pero es como una base rosita, muy, no muy oscura. Y encima pues un montón, un montón de dorado. Ya veis que hace también efecto tornasolado. La siguiente también es así, color algo berenjena o malva berenjena, más oscurito. Me gustan mucho estos tonos algo liláceos o algo, sí, o algo violetas, como quedan sobre el ojo. Sobre todo sobre ojos marrones. Y el siguiente, que también tengo ganas de probarlo, que es este violeta, diferente de la anterior. Y lo vamos a poner por aquí. Ya veis, esta es la tercera fila, el de arriba más doradito, el siguiente así malva, berenjena, bueno. No quiero describir mucho los colores, pero ya vais viendo cómo son. Y el tercero más violeta y mate. La verdad es que pigmentan muy bien estas sombras. Las sombras mate son menos sedosas, pero pigmentan muy bien. Y las sombras que tienen así como algo de brillito, aunque no son muy purpurinosas, veis igualmente que se extienden de una forma muy suave. Son más suaves que las mate y se extienden muy bien. Vamos a por la penúltima fila. La penúltima fila ya tiene colores más claritos. El primero es una especie de blanco con, bueno no es blanco, es un beige muy clarito, muy clarito. ¿Cómo se llama este tono? Ahora no me sale, pero ya me vendrá. No quiero decir vainilla porque no es tan amarillo, es más marroncito que amarillito, pero es un blanco que tira a beige, pero súper, 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 súper clarito. Este es el WR100, después el WR110, me da la sensación que es una base blanca, pero me da la sensación que tiene algo de irisado. Sí, efectivamente, es irisada. Así que la WR100 es mate y la WR110, sí que me he puesto a decir W, madre mía. Es irisada, también tiene una base así blanquita, pero después es irisada. Esto nos sirverá, sobre todo, pues bueno, para iluminar el arco de la ceja. Si queremos una sombra mate perfecta, es el tono, yo creo, perfecto también para iluminar bajo el arco de la ceja. Y si lo quieres dar con algo de más brillo, pues la siguiente. Y la tercera, WR120, es un marrón, en lugar de ser chocolate, este ya es un marrón más clarito. Para, bueno, el típico, yo creo, típico marrón que utilizamos para las transiciones, que está justo, pues aquí abajo. Vayamos, pues, a última fila, WR130. Es un tono que tampoco es blanco, es como si fuera blanco, pero en este caso tiene, es que no sé, es un casi nada, no es un blanco puro, como el WR100. Parece que tiende un poquito al melocotón, ese es el tono, como si fuera un poquito con algo de melocotón, pero súper, súper clarito, el WR130. Tiende un poco, no sé, es un blanco roto. Es un blanco roto, no es un blanco puro. Como tal vez marfil, pongamos. El WR140, que está justo al lado, tiene algo, también es muy clarito, y tiene algo más de tono amarillo, pero nada, no creáis que es amarillo, porque no es amarillo. Pero bueno, son diferentes, fijaos, son diferentes iluminadores que podemos usar, en función del look que nos hayamos hecho, si tiende, pues, más a tonos así, más melocotón, o tonos más marrones, o tonos, pues, bueno, dependiendo de qué, pues, vamos a usar el que parece más vainilla, o el que parece más blanquecino, o el que parece más melocotón. Este más así. Y por último, el WR150, que es el último, y me da la sensación que es un tono, a ver, dorado, pero es como un dorado con beige, a ver, vamos a ver cómo queda. Exacto, es un tono doradito, pero no es el típico dorado oscuro, sino que tiene algo de beige. Bueno, chicas, ¿qué os ha parecido esta paleta? La verdad, a mí personalmente me ha gustado mucho, yo tengo las dos que os he mencionado, la de Cocoa Blend y esta, y las dos me gustan mucho, y creo que son complementarias, puedo utilizar colores de una, colores de esta, llevarme las dos. Uno de los motivos por los cuales no me cogí la de tonos neutros o más marrones, es porque me daba miedo que se me pareciera, o que se repitieran muchas sombras con la de Cocoa Blend, así que lo que voy a hacer, sinceramente, es esperar un poquito a que la gente empiece a hacer swatches, y hacer comparaciones entre las dos paletas, porque si realmente no hay ninguna sombra repetida, me voy a plantear comprármela, porque también me parecía muy, muy bonita, lo que tenía esa duda de si serían muy parecidas o no, y puesto que yo tengo la otra, pues bueno, no quería tampoco repetirme. Así que esta ha sido realmente, pues, un poquito salir de mi zona de confort, porque hay colores, pues, bastante diferentes, los tonos así moraditos y todo esto, pero me gusta, últimamente estoy maquillando los ojos bastante con tonos morados, y me gusta. La paleta me ha gustado, dejadme abajo en los comentarios si os ha gustado, ¿cuál de las tres opciones que ha sacado Zoeva el pasado lunes ha sido vuestra favorita? Si os habéis hecho con alguna, o si habéis grabado algún vídeo también con alguna paleta, me lo podéis decir, que yo encantada de verlos, y etc. Un besito muy fuerte, chicas, espero que os haya gustado este vídeo, y nos vemos en el próximo.